Muy bien chicos, pues os presento a Alexander, encantado, the name? Rocky. A Rocky, que os voy a explicar una cosita, porque viniendo por la carretera os he explicado que las opciones eran subirme aquí arriba a la montaña, por aquí a dormir, y dejar la bicicleta por aquí abajo, porque subirla ahí arriba es difícil, escondido aquí detrás de los muros estos y tal, posibilidades hay. Pero ahora os cuento una cosa, viniendo justo ahí en esa curvita, los perros han salido a ladrarme, a morderme, porque aquí tienen esa rutina. Y estos en cambio Rocky y su compañero, que está abajo, no han salido, no han venido a ladrar. Y entonces eso me ha hecho ver que tiene banderas y he pensado que era un camping. Entonces he bajado, he dejado aquí la Frankie para preguntar antes de nada. Y he bajado y conocí a Alexander y me ha dicho que no es un camping, que es una casa de amigos, de vacaciones, y que sí que me presta el espacio para dormir esta noche aquí. Las banderas son porque su madre es de Alemania, sus amigos son de Serbia, bueno, ya le he dicho que en este palo de aquí tiene que poner una bandera española. Así que nada, muchas gracias. Alexander, gracias. Es mi primera gracias en rumano.